Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shettin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Tienes que poder decirle que hoy esta de suerte No sé si me va a la muerte Si me llega la ubica yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como bailar Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Que cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sorcentorita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me 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 gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.